¡Acción! ¡Ah! 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 Héctor y Nito Lulitún y Noriega Un poco más Blu ¡Ah! Ya tus miradas con la mía están saciándose Tus pies rozando con mi piel y sonfocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Ya tus miradas con la mía están saciándose Tus pies rozando con mi piel y sonfocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos a Fuego P Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Dale morena que no somos a Fuego P Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale bote la sexta, la automática Yo soy tu tante, mamá de mi lunática Dale morena que tú eres mi psicótica Morena ya lo escucho, tu signo, dale Pa' que broteaste con los anormales Estás buscando que el moreno te acorrales Y ya tú sabes, dale, no, dale Dale morena, tira un calcote Dale moreno que no fuimos a Fuego P Que muchos rompan estos dos tapotes Dale bambino, dale a Fuego P Dale morena que el sudor se te note Dale moreno que no fuimos a Fuego P Póste la que seguille a Cocorote A donde los pillemos nos vamos a Fuego P Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Dale morena, vamonos a Fuego P Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Dale moreno que no somos a Fuego P Dale morena, dale morena, dale morena No pares moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a Fuegote. Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a Fuegote. Ya tu miranda con la mía están saciándose, tus pies rozando con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Fuegote. Yo no sé, ella no vino hoy. ¿Por qué? No estaba en la parada, no sé. Ponele que me llame, cuídate. Yo solo quiero que tú me demuestres, que eres una muchacha decente. Aunque en el brazo llevo tatuajes, dice la gente, yo soy un gante, pero todos mienten. Loca con que llegue el fin de semana, pa' meterle la cabra a tu hermana. De que vas pa'l cine con tu pana, un placer tener que mi cama. ¡Oh! No tengo madrugas para ir a la escuela. Siempre me llaman por si el timbre no suena. Yo dando ronda esperándote afuera. Y tú te asomas cuando mi canción suena. Hay rumores de que te enamoraste. Y a tus amigas de mi le contaste. Y aunque muchos dicen que soy gante, nadie podrá tener este romance. Hey, mañana avísame si acaso te demoras. Yo me estaré esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde sola. Voy a tenerte mía, voy a ver su que atentoa. Mañana avísame si un hombre te incomoda. Para mí ya ni te sepa que no estás sola. Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti. Yo mataría por ti a cualquier hora. Yo mataría por ti a alguna hora. Gracias.